Aún recuerdo cuando te venías conmigo No hay testigos cuánto nos prendimos Nadie sabe que tú y yo nos vimos Temprano en la mañana nos fuimos Aún recuerdo ya Aún recuerdo todos esos días Tú decías cuánto me odiabas Aún recuerdo cómo te morías Si otro beso yo ya no te daba Y ahora quieres volver, tú quieres volver A ser quien yo amaba Pero no vas a poder Porque creamos y tanto cuidamos Porque se murió Porque se murió lo que hay entre los dos Aún recuerdo todos esos días Tú decías cuánto me odiabas Aún recuerdo cómo te morías Si otro beso yo ya no te daba Y ahora quieres volver, tú quieres volver A ser quien yo amaba Pero no vas a poder, no vas a poder Yo ya no siento nada Yo ya no siento nada Yo ya no siento nada Y tú vas a querer, tú vas a querer Pero yo ya no siento nada Yo ya no siento nada Yo ya no siento nada Gracias.